Ahorita hubiera yo podido venir con una patrulla y pues nos vamos al juzgado cívico por este tipo de daño, si jefe. ¿Dónde? 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 ¿Qué no? Nos entregamos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Buenos días. Estamos aquí en el punto de reunión para iniciar el recorrido de la rodada antigandalla. Bueno, pues aquí los esperamos a los que ya vienen en camino y ya vamos a iniciar. Aquí Hugo. Dando las indicaciones. Tengan buen día, los periscopianos más tarde y suerte a todas las demás brigadas que se están elaborando. Adiós. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, su merced. Estamos aquí en el cívico COI-1 con todos los brigadistas que nos acompañaron ahora. Una brigada antigayardetes. Estamos aquí con el líder de Coyoacán, que es Lalo. Como ven, pues ya se está llegando a un acuerdo con el infractor. Se le puso un sticker porque estaba en la banqueta. Y llamamos a la patrulla porque el señor traía en su camioneta luces de códigos de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces se puso pesado con varios brigadistas, pero pues Lalo dijo que él quería venir aquí al cívico y pues ya se está llegando a un arreglo por ambas partes. Aquí tenemos a César. A ver, César, ¿qué pasó? Pues bueno, como tal, la persona llegó muy insistente pidiendo que se le despegara la calcomanía, que era una falta cívica y demás. Y una de las cosas que... El juez cívico ya les hizo decir que esto no procede de ninguna manera. El del MP también no procede porque no hay ningún daño a su propia propiedad. Entonces, aquí el detalle importante es que si él no procedía, nosotros le contamos con evidencias que le estaba saculizando una vejación a uno de los compañeros. En dar un manotazo, pero es una vejación. Y por lo del código que estábamos dando. Si él no procedía, no vamos a entrar en un sábado. También nosotros somos flexibles y precisamente es por eso que están llegando ahorita a un acuerdo sin tener que estar en presencia del propio juez cívico y tener que llegar a una consecuencia mayor. Es precisamente por eso que ahorita ya nada más hacen firma. Soy persona tal, estoy de acuerdo. Persona tal, estoy de acuerdo. Cada quien con su chipote. Ok. Muy bien. Gracias César. Bueno, pues ese es el informe. Todos bien. Ya nos vamos a descansar. Y una brigada exitosa si no es por esto. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Estamos aquí en Barranca del Muercuto, en el parque. ¿Cómo se llama usted otra vez, por favor? Jesús Cervantes. Jesús Cervantes. Ok. Entonces, si vamos allá a los árboles, por favor. ¿Por qué ponen clavos en los árboles y cuelgan sus mochilas? Ahí, por favor. ¿Me puede decir? ¿Sabe que eso está prohibido? No. No sabía ni nada. ¿Sabe que le está haciendo daño a los árboles? Sí, sí. Sí, sí. Sí, pero... No sabíamos ni nada. ¿Ustedes son los que cuelgan las lonas en los árboles también? No. ¿Las lonas esas amarillas de que están trabajando y todo? Pues, lo vino, lo vino de la delegación en el coborro, ¿no? Ajá. Pero la zambarran con lazo cuando... Pero, está prohibido. No sea con lazos, con alambres, lo que sea. No se puede colgar nada de los árboles. Entonces Toda esa cantidad de clavos que le pusieron A los dos árboles y la parte El altar que está ahí Le está haciendo un daño a los árboles ¿Un altar que tienen ahí? Vamos a ver ¿Eso no es de ustedes? ¿Eso no es de ustedes? Ok, entonces Voy a venir con mis compañeros Para quitarlo Entonces Le pido por favor que quiten los clavos Miren nada más como están los árboles ahí Lleno de cosas Todos esos clavos No sé cuántos habrán puesto pero ya le hicieron un gran daño al árbol Y eso es un delito ambiental, ¿sabe? No, la verdad no No sé sus jefes por qué no le informan Que no tienen que colgar nada de los árboles Amigos, miren nada más como está este árbol Lleno de cosas Aquí está otro Y quitar los clavos por favor Y aquí tenemos un altar Que también vamos a tener que venir a quitar Entonces nos organizamos Para quitar eso No hay lonas Estaba yo esperando que las quitaran Pero no, no hay Voy a esperar aquí a que quiten los clavos Los clavos Miren nada más Uno Dos Tres Cuatro Cuatro clavos nada más Y aquí de este lado otros más Lo primero que tenemos que hacer es cuidar A los árboles El medio ambiente Pero parece que Los jefes de estos trabajadores Pues no les informan O sea ¿Las quitas por favor todas? ¿Las quitas por favor todas? Es increíble la forma en que trabajan Con este total desconocimiento Y además es por sentido común ¿Cómo podemos hacerle eso a los árboles? Aquí vienen los trabajadores A retirar sus mochilas Sí, y entonces vamos a estar pendientes Somos varios ciudadanos que estamos pendientes De los árboles y de que no se les haga daño Ahorita hubiera yo podido venir con una patrulla Y pues Nos vamos al juzgado cívico Por este tipo de daño ¿Sí, jefe? Entonces Sí, sí, sí Pregúntele a su jefe Y espero que su jefe sepa La ley de cultura cívica Y eso También en el código penal Está cualquier daño a un árbol Es cárcel Y es una multa muy alta Miren nada más aquí Un clavo Dos clavos Tres clavos Cuatro clavos Pero ya Ya los están retirando Afortunadamente Y pues los invito A que estemos pendientes De este tipo de cosas Amigos Si no pueden ustedes Venir a hacer esto A exigir que se respete Pues Avísennos Y nosotros venimos Muy bien Muchas gracias Señor Jesús ¿Sí? Que no se repita Por favor ¿No? Sí, sí Me imagino que Pero sus jefes Deberían de informarles Ya quedamos Muchas gracias Gracias Hasta luego Bueno pues ahí quedó Esta situación No hay lonas Para quitar O para evitar Que se pongan Y pues Es todo amigos Pasen un buen fin de semana Gracias Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Ahora estamos aquí De este lado En Tlalpan Aquí los compañeros De Poderaje Tlalpan Pues Notaron que La delegación Coyacán Decidió venir a poner Lonas En su delegación Pero Yo creo que no se dio cuenta De que el límite Es aquí Calzada del hueso Y Se atrevió a poner lonas Aquí del lado de Tlalpan Entonces Recorrimos aquí Calzada del hueso Quitando las lonas Y miren Aquí están las lonas Gandayas Son cinco lonas Que quitamos De los postes Y árboles Entonces Ahí hacemos un llamado A la delegación Coyacán Aquí están Los dos compañeros De Poderaje Tlalpan San José Y aquí está Demian Y pues Recorrimos La calzada del hueso También Quitando autos De la banqueta Aquí estamos Afuera De la Prepa cinco Que es donde Estaban concentradas Estas lonas Y bueno Pues ahí Ahí le Hacemos un llamado También a Poderaje Coyoacán Para que Quite Lo propio En su delegación Bueno Nos despedimos Pase buena tarde Gracias El partido político Es del PRD Aquí está Parece que no No entienden Que eso está prohibido Saludos De ahí está Palapa Bueno Nos despedimos Gracias Por su atención Hola Hola Buenos días Como están Pues estamos aquí En nuestra Primer brigada De Quitar basura Y Todo el plástico Que cuelgan En postes Y árboles Ilegalmente Estamos aquí En Cerca de Six Flags Ya vamos a iniciar Nuestra brigada Y tenemos Participación De De Los compañeros De poder Antigandaya De varias Delegaciones Aquí tenemos A la coordinadora Y como ven Pues Va a ser Una buena Brigada Tenemos compañeros De Benito Juárez De Xochimilco De Coyoacán De Iztapalapa Y pues Amigos de Tlalpan Únanse Nuestras brigadas Para ayudar A mejorar La imagen De nuestras calles Bueno Pues Vamos a empezar Y Esperamos No tener Ninguna eventualidad Si hay alguna eventualidad Si hay alguna eventualidad Pues ya Nos estaremos Periscopeando Más tarde Gracias Buen día Hola Buena tarde Como están Bueno Pues Dijimos una visita Aquí a San Ángel Y nos encontramos Aquí con el Centro Cultural Isidro Favela Que ya Se había visitado Una brigada De Álvar Obregón Y no entienden Miren Siguen aquí Apropiándose Del espacio público Y pues Vamos a quitarle Su Su plástico Con el que Apartan Sus lugares A ver Si Salen a reclamar Salen a reclamar Pues ya estaremos Hablándole A una patrulla Le quitamos su bule Buen día ¿Sabe que está prohibido Hacer esto? ¿Sabe que está prohibido Hacer esto? Poner este tipo de cosas ¿Si? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hace? Ok Me voy a llevar Sus estorbos Esos que están ahí Y pues Recogerlos Allá La delegación ¿No? Ya los habíamos visitado Y son reincidentes Gracias Pues parece que no entienden Así que Tendremos que llevarnos Aquí su Mostrenco A ver Cuando entienden Seguiremos aquí Visitándolos Ese es el Centro Cultural Y biblioteca Isidro Favela Gracias Estamos en contacto Verdadero alboroto En lo que hizo El invitado El día de hoy Arne Altenruten Gracias por estar por acá Arne ¿Cómo te va? Él es brigadista El es brigadista De Poder Antigandalla Así es Ahí está Poder Antigandalla Y tiene una Y tiene una Una Iniciativa llamada Jitomatazo MX Platícanos un poco ¿De qué va esta iniciativa Llamado Jitomatazo MX? Bueno lo que ocurre en México Es que todo el mundo habla de la corrupción Y el nuevo gobierno De forma abstracta Como si fuera algo Ahí una nube Y la corrupción Y el nuevo gobierno Tiene nombre Tiene apellido Pero la tragedia de México Es que los mexicanos No conocemos Quienes son estos diputados Estos tomadores de decisiones Que aprueban reformas Que nos afectan Que se autorizan Megabonos Navideños Que se pagan unos Felgazos No nos conocemos Entonces estos señores Se caminan por las plazas Y andan comiendo En los restaurantes Saludando a todo el mundo Bien coquetos Porque nadie nos conoce Entonces lo que queremos hacer Con esta iniciativa De Jitomatazo Es protestar Ante lo que está ocurriendo En el país Pero no afectando A los vecinos No cerrando carreteras No cerrando calles Sino yendo directamente Hacia los tomadores De decisiones Es decir No queremos afectar A los vecinos Queremos ponerle el dedo En la cabeza A los diputados Que malversan fondos Que en este caso Estamos jugando Porque devuelvan El bono navideño Y estamos señalando Dos mil pesos Sí, se pagaron Medio millón de pesos En diciembre Los diputados Los panistas Los perdedistas Algunos perdedistas Y los primistas Y después en enero Nos sube la gasolina Para que estemos pagando Nosotros el dispendio De esta clase política Que no tiene llenadera Y el problema Es que en estos partes No hay un mecanismo legal Para poder impugnar eso Tú no puedes ir A un tribunal A impugnar Un bono autoasignado De un diputado Si lo hubiéramos hecho No hay recurso legal No tenemos ningún recurso De los vecinos Estos señores Se ponen de acuerdo Todos En un partito En la junta De coordinación política Se autorizan Repartir el dinero Que les sobró Durante el año Y no tienen ellos Freno Y se salen Y la salida Del poder antigandalla Son jitomatazos Directamente A los políticos A los que cobraron El bono Y no lo han regresado A la tesorería De la federación Aquí es muy importante No se trata De que se lo regresen A la asociación civil De su cuñada O a un amigo De su pueblo Para que de ahí Hagan campaña Altruista Se trata Que lo reintegren A la tesorería De la federación Para que con ello Se pueda pagar Deuda pública O se pueda hacer Algo de provecho Con ese dinero Y que no vaya A los bolsillos De los diputados Y hoy te fuiste Directamente Contra César Camacho Este PRIista La semana pasada Estuvimos tuiteándole A cada uno De los diputados Le escribimos A 198 diputados Del PRI Pidiéndoles Que por favor Regresaran el bono A la tesorería De la federación Incluido al propio Diputado Camacho Y ninguno se dignó Siquiera a contestar Eso es lo que enchila Y esto fue lo que pasó Y lo que vamos a ver Es el video No es un video editado Aquí en el financiero Sino es el video Que nos hizo llegar Poder antigandalla Es un video Que vamos a pasar Completo De lo que sucedió Hoy Con justamente El PRIista César Camacho Y esta iniciativa Llamada Jitomatazo Vamos a verlo Y regresamos El presidente del Estado De México Senador Diputado Y presidente Del PRI Actualmente Es diputado Por el Unión Y donde La educada Del mismo partido En el Congreso Este político Primista Forma parte Del grupo De la TAC Con el cubo De la TAC De la TAC En el Congreso En el Congreso En el Congreso En el Congreso Es parte de este video Y esto fue el video Lo que acabamos de ver Es lo que sucedió Hoy por la tarde ¿Es correcto? Hoy por la tarde Tenemos por ahí el video Otra vez Nada más El video de la agresión Podemos ponerlo otra vez Vamos a verlo Por supuesto Iban a reaccionar todos Ya hay declaraciones De César Camacho No sé si las he escuchado Hay tweets También de varios Políticos Vamos a escuchar Lo que dijo César Camacho Justamente De este Movimiento jitomatazo Es un méticis De la agresión Que él llamó agresión Por supuesto De Arnauz de Ruta Vamos a escucharlo Recibí Impactos En la espalda Entonces Es evidente Que se trata Insisto De un acto alegoso Es decir Un acto premeditado En donde La ventaja De la sorpresa Del número Hace incluso Que esto Sea una expresión De cobardía También dijo A través de Twitter Tenemos por ahí Los tweets Que se han publicado En esta tarde Después de Esto César Camacho Cobarde La emboscada De que fui objeto Es reprobable En el debate democrático De promovemos Que prevalezca La política Sobre la fuerza Tenemos por ahí Otro tweet En breve Presentaré Denuncia penal En contra de Arnauz Y quien resulta Responsable Por el ataje Y tomatazo MX Antes de pasar Al siguiente ¿Qué respondes A esta Pues sí A esta declaración César Camacho De denuncia penal En contra de ti? Bueno Tiene que acusar De jitomaticidio Porque no hay Ningún tipo penal Que encaje En la acción Que hicimos Yo asumo Plenamente Mi responsabilidad No voy a Rehuir A enfrentar La ley Yo violé Hoy diversos Preceptos De la ley De cultura Cívica De la ciudad De México Vejé al diputado César Camacho Arrojé Cosas a la vía Pública Y alteré El orden público Y estoy dispuesto A responder Por mis actos Y con mucho gusto Voy a pagar La multa De los 800 pesos Que corresponde Por mis acciones Pero que este señor Regrese El medio millón De pesos Que se voló Del erario público Como bono navideño Tenemos por ahí También la respuesta De Roberto Gil El panista Tenemos por ahí El tweet Producción Condenamos la agresión A César Camacho Arne ya no es Miembro de Acción Nacional La violencia No es forma Panista De hacer política Es lo que dice Como siempre ocurre En las cúpulas De la política Los panistas Los triistas Se ponen de acuerdo Para defenderse Ya salió Barbosa También Es lo que hacen todos Toda esta clase política Toda esta basura De políticos Que tenemos Se ponen de acuerdo Son los que se ponen de acuerdo Para repartirse el bono Los que se cierran En el partito Y deciden repartirse 500 mil pesos Arne y es Y esa verdad La respuesta A la solución Estamos en una sociedad Sumamente crispada Estamos viendo Violencia por todos lados En este inicio de año Después Por supuesto De la sociedad enojada Con el gasolinazo La respuesta Ante Exigir Que regresen un bono Es la agresión Bueno Estamos aventando Los quitomates Ese es el objeto No pretendemos lesionarlos No le estamos aventando Piedras No le estamos aventando Como decían Ni a ver que los quitomates Enlatados No, no se trata De lesionarlos Se trata de aventarles Un quitomate Que no les genera Lesión alguna Para señalarlos Públicamente Como una parte De repudio Ante la incapacidad De tener como sociedad Mecanismos legales De defensa A ver Tú sabes que A eso no genera Más agresión O sea que hubiera pasado Si un guardaespaldas De César Camacho Se voltea y dispara Bueno Cada quien asume su responsabilidad Si el señor decide usar un arma Frente a unos vecinos Que están aventando quitomates Pues él tendrá que responder Por sus actos Como yo estoy dispuesto A responder por los míos Entonces a la gente Que dice Agresión no se puede No puede ser la respuesta Bueno que me indiquen Que vía Tenemos para que estos señores Devuelvan los quitomates Todo el mundo dice Que no es la mejor vía Bueno pues que me propongan Alguna vía Pero que de veras Efectivamente permita Regresar el dinero Yo no voy a dejar descansado Si no sé César Camacho Y a su bancada Los voy a seguir persiguiendo Le pusiste a Roberto Gil Y tú sigues Sí, Roberto Gil Es otro de los que sigue Y le vamos a estar Vendando quitomates Hasta que reintegren Con recibo A la tesoría De la federación Y me van a denunciar Yo le pregunto Aquí a César Camacho ¿Por qué no denunció a Duarte? ¿Por qué no denuncia a Borges? ¿Por qué no denuncia A todos los ratas Que están en su partido? Y se va contra los vecinos Que estamos repudiando Sus actos Y sus despilfarros Y todas estas cosas Que de verdad se enchilan Mira Un diputado nos presta Un millón trescientos mil pesos Al mes Es lo que aprobaron Lo que se ha autoaprobado En este año Un millón trescientos mil pesos Para cada diputado Al mes Y esa cuenta La pagamos nosotros Aparte de esta acción Esta acción de violencia ¿Tú estás generando Algún otro tipo de propuesta? Tal vez Un amparo Tal vez algo Por la vía legal No, la vía legal no Porque son actos soberanos Inimpugnables Los actos de los diputados Ellos son los que Hacen las reglas del juego Y ellos Hacen estas reglas del juego Es difícil Impugnarlo por la vía legal No hay mecanismo legal Es un poder Que no tiene contrapeso El contrapeso En el legislativo Es la propia oposición Son los propios diputados Opositores Los que tienen que estar Sirviendo como contrapeso En un parlamento Pero aquí en México La oposición está comprada Porque todos son Cómplices De andarse repartiendo El dinero ajeno Y todos se aplauden A la hora de repartirse Todos aprueban Al unísono Las reformas Y a la hora de repartirse También todos se defienden ¿Quién es del PAN? ¿Quién es del PRI? ¿Quién es del PRD? Es la misma basura Pues ahí está Ahí está Esta brigadista De poder antigandaria Arnaus denruten ¿Dónde te podemos seguir Arne? Bueno yo estoy en redes Como ArneMX Invito a los vecinos Y invito a los vecinos De todo el país Que ubiquen Quien es su diputado Que revisen Por transparencia Si recibió o no El bono navideño ¿Tú no vas para atrás Del jitomatazo? No, no Desde luego que no Vamos para adelante Y vamos a ir A todo el país A buscar a los diputados A invitar a los vecinos A que le pongamos Marca personal A cada uno A los diputados Hasta que regresen El dinero que se volaron El año pasado Con un bono navideño De 500 mil pesos cada uno Gracias Arnaus denruten Para estar por acá Javier vamos al pendiente Y ahí es el proceso penal Que por lo menos La denuncia Que te va a hacer César Camacho Y otros más Bueno gracias De verdad por acompañarnos Gracias por estar aquí En la nota dura Hashtag lanotadura Arroba jtarrisco Ahorita leo por supuesto Todos sus mensajes Y sus colaboraciones Y nos vemos el día de mañana Paz y la mañana Hola Buena tarde Pues andamos aquí En la delegación Miguel Hidalgo Y estamos aquí Con una persona Que tiene aquí Una lona Una lona Que dice Que tiene permiso Y todos sabemos Que no hay permisos Para tener Este tipo de Publicidad exterior Están violando Dos leyes Que es la ley De cultura cívica Y la ley De publicidad exterior Ya le dijimos Que la quite Vino un señor Ahí medio Agresivo Le dijimos Que íbamos a llamar A los oficiales Pero ya saben Que cuando Sienten pasos Con los oficiales Pues ya Se retiran Entonces Pues aquí Por aquí andamos Cualquier cosa Nos conectamos Ya afortunadamente Ya la va a quitar Y pues Estemos vigilantes Aquí Bueno Gracias Nos conectamos Más tarde Ahí está Ya tenemos Video Tenemos audio Se ve Y se escucha Hola Buenas tardes Bueno Pues aquí Veníamos por Unas Lonas Que El Señor Víctor Romo Se le ocurrió Venir a colgar Ilegalmente Aquí a la Delegación Miguel Hidalgo Que las tenemos Y pues ya Quitamos Muchas lonas Aquí están Ahí si le pueden Arrobar Al Al señor Romo Que aparte de Haber robado Tanto dinero Aquí como Delegado Pues ahora Está tirando Nuestros impuestos Y pues Empezamos con las lonas Nos seguimos Con Gallardetes Y Terminamos Con Brigada Express De Mostrencos Aquí tenemos Lo que Se cosechó El día de hoy Aquí está La Funcionaria De la Delegación Que nos va a hacer El inventario Digo No es mucho Pero Pero pues Si fue Más las llantas Que eran De un Frandelero En una esquina Y pues Ahí están Lo que Podimos recoger El día de hoy Y aquí La La señorita ¿Cuál es su nombre Señorita? Mucho gusto Gracias por recibirnos Muchas gracias Fue una brigada Express Y Lo que pudimos recoger Todo eso De un Franelero En una esquina Todas esas llantas Las llantas De un solo Franelero ¿En qué esquina Era? Es la esquina De Felipe Carrillo Puerto Antes de llegar A Marina Nacional Son clientes Son clientes Ya Bueno Ya le quitamos algo Bueno Pues Aquí terminamos Y estamos Aquí Con algunos Compañeros De De Varias Brigadas Bueno Pues buenas tardes ¿Algún Comentario Pregunta? Gracias Gracias Muy bien Pues Gracias por Conectarse Y Nos periscopiamos Próximamente Hasta luego Si Mañana Vamos a Cuyoacán Ahí estaremos Dándole Adiós